Hola, bienvenido a Noticias Q, a tu espacio para estar al día con los eventos más importantes de nuestra isla. Mira, mira aquí, mira. Estamos en la isla para enfrentar desastres naturales como este. Quédate conmigo porque te lo cuento todo. Nos encontramos en este momento en el reparto Antonio Guiteras. Aquí estábamos intercambiando con la población en el momento que ocurrió el sismo. Y realmente la población ha venido ganando en cultura, en conocimiento acerca de qué hacer ante situaciones como esta. Inmediatamente bajaron de los apartamentos y se ubicaron en lugares seguros. El reloj marcaba las 10 y 50 de la mañana en Cuba cuando un sismo de gran intensidad sorprendió a los habitantes de la región oriental. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro se localizó a 48 kilómetros al sureste del municipio Pilon, en la provincia de Granma, con una profundidad de apenas 10 kilómetros. Esto significa que fue un terremoto superficial, lo que amplifica su impacto. El movimiento se sintió con fuerza en Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Holguín, Guantánamo e incluso llegó a provincias centrales como Camagüey y Ciego de Ávila. Pero eso no es todo. También se reportaron temblores en países vecinos como Bahamas, Jamaica y Haití. Desde varios municipios del litoral sureño de Granma como Pilon, Campechuela, Medialuna y Niquero, emergen imágenes desoladoras que reflejan la destrucción y el temor que se han adueñado de las calles de estos poblados. En Santiago de Cuba, la gente salió corriendo a las calles buscando refugio, según se cuenta. Por suerte, hasta ahora no se han reportado víctimas, pero el susto ha sido enorme. Y este evento ha hecho que muchos cubanos reflexionen sobre la vulnerabilidad del país ante desastres de este tipo. Este terremoto llega en un momento especialmente complicado para Cuba. Hace solo tres semanas, el huracán Oscar dejó daños severos en Guantánamo y cobró la vida de ocho personas. Por su parte, el huracán Rafael impactó recientemente la región occidental, causando derrumbes y el colapso del sistema eléctrico nacional. ¿Podría Cuba ser víctima de un potente devastador terremoto? La vulnerabilidad de Cuba a terremotos de gran magnitud es real. La calidad y el estado de las construcciones son factores determinantes en la magnitud de los daños que un sismo puede causar. Edificaciones antiguas o mal mantenidas, como abundan en Cuba, son más propensas a sufrir daños severos durante un terremoto. Hablemos un poco de historia. Este terremoto de magnitud 6.8 es uno de los más fuertes registrados en la historia de Cuba, superado apenas por el sismo de 1932, que alcanzó, según los estimados, 6.7 grados en la escala de Trichester. Y no es coincidencia que la región oriental sea el epicentro de este tipo de eventos. Cuba está atravesada por la falla geológica oriente, una de las zonas más activas del Caribe y responsable de aproximadamente el 70% de los movimientos telúricos en el país. Sin embargo, muchas de las construcciones cubanas no están diseñadas para resistir terremotos. Esto plantea serias preocupaciones sobre qué pasaría si un evento aún más fuerte golpeara la isla. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Cuba está lo suficientemente preparada para enfrentar terremotos de gran magnitud? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este video o crees que esta información es importante, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización. ¡Gracias! ¡Gracias!